Bienvenidos al Estribo Restaurant, su nuevo restaurante peruano en Sterling, Virginia. El centro de la tradición y el buen sabor. Deléitese con los exquisitos platos de la comida criolla, pollos a la brasa, pescados y mariscos, platos típicos y la famosa parrillada El Estribo. Todo es fresco y delicioso. Además, disfrute de momentos inolvidables y música en vivo. El Estribo Restaurant, tradición y un buen sabor.